Sin importar la raza, nacionalidad, lengua o posición económica, el Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo en distintos países. La idea de un Día Internacional empezó en el siglo XIX, cuando la mujer no tenía derecho para ejercer el voto, trabajar o comprar una propiedad. El primer antecedente de lucha por los derechos fue el 8 de marzo de 1857, cuando cientos de trabajadoras de una fábrica de textiles en Nueva York se manifestaron por los bajos sueldos pero fueron atacadas por policías. En esa manifestación fallecieron 120 mujeres. En 1910, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer como homenaje en favor de los derechos de la mujer sin una fecha fija. Para 1911, la ciudad de Nueva York fue testigo de otra masacre, donde murieron 146 mujeres al quedar atrapadas dentro de la fábrica de camisas Triangle Shirt West, que ardían llamas. Los propietarios de la fábrica bloquearon todos los accesos para evitar robos en su interior. A raíz de este hecho, varias mujeres alrededor del mundo salieron a la calle para manifestarse. Fue hasta 1975 que la Organización de las Naciones Unidas conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Bajo el lema, Ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres. La celebración de este año se suma a movimientos mundiales como Hashtag Me Too de Estados Unidos y Hashtag Yo También en América Latina, como protesta contra el acoso sexual y la violencia en diversas partes del mundo, así como por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres. Se espera que para 2030 se eliminen todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privados. Con información de Mara Martínez, Notimex.